Bienvenidos, estimados estudiantes, a la sección 1 del módulo Investigación 1 de la Especialización en Seguridad Social. Para referirse a la investigación científica es necesario partir de algunos conceptos básicos tales como Nociología, la Epistemología y la Investigación Científica. La Nociología es el estudio filosófico sobre el alcance y la naturaleza de la que debemos conocer. Por su parte, la Epistemología es la disciplina que estudia el conocimiento científico y se materializa a través de las metodologías de investigación. La investigación científica es el conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Se caracteriza por ser cambiante, dinámica y evolutiva. Las bases de la investigación se fundamentan principalmente en los postulados de dos grandes filósofos, Platón y Aristóteles, quienes indagaron acerca de las formas en que los seres humanos acceden al conocimiento. Platón fue el primero en plantear que existen dos grandes clasificaciones del conocimiento, uno denominado el conocimiento común o vulgar y otro el conocimiento científico. Este último es el que configura el conocimiento verdadero y es aquel que se obtiene a través de la razón. Aristóteles, por su parte, establece que el conocimiento verdadero es solo aquel que se obtiene a través de la intuición y la experiencia, contrariando los postulados de Platón. Esta división de pensamientos de Platón y Aristóteles han permitido que se defina a ciencia cierta dos categorías de conocimiento, el común y el científico, caracterizándose este último por aspectos como la verificabilidad, el carácter sistémico y la generalidad, entre otros aspectos. Es a partir de estos dos grandes filósofos que se dividen las dos grandes corrientes del pensamiento que van a guiar las distintas metodologías de investigación, el empirismo y el racionalismo y que estas dadas de acuerdo con la concepción de cómo se obtiene el verdadero conocimiento. Para el empirismo son los sentidos los que dominan la obtención del conocimiento verdadero y para el racionalismo son los procesos de pensamiento racional de los seres humanos. Gracias.